Resulta que el artículo 35 por el cual dijeron haberme llevado, tiene unas multas, pero lo que a mí me hicieron en la práctica fue un traslado por protección, que el artículo 155 de la ley 1801 dice que es específicamente cuando la vida de una persona está en riesgo o esa persona está poniendo la vida propia en riesgo o la de terceros. Y eso nunca sucedió, ellos no tienen como probarlo. Entonces, creo que es una serie de atropellos por parte de la Policía Nacional. Y yo sí quiero decir que es increíble que después de tantos años de humanidad y de justicia, en donde antiguamente no había ni videos, ni grabaciones, ni fotos, medianamente documentos, se creía en la palabra de las personas, hoy por qué no, si esa siempre ha sido, digamos, el punto de partida para cualquier denuncia. Cuando uno dice algo, tiene que hacerlo bajo la gravedad de juramento, eso ya se viene haciendo ante la Fiscalía General de la Nación, será la segunda denuncia que yo interpongo ante las autoridades de policía que siempre han perseguido a muchas personas, sobre todo a los jóvenes en el municipio. Bueno, Diego, por otro lado, y ya para concluir, nos comentaba extra micrófonos que su mamá perdió el trabajo respecto a esta situación, ¿no? Sí, ella hoy, en el día de ayer, se fue a trabajar y a las dos horas de irse a trabajar, que nos pasáramos juntos, me dijo que teníamos que hablar, me dijo que el señor del negocio le había puesto un ultimátum, que él le negó que la policía tuviera algo que ver, pero yo sí creo que él tuvo algo que ver, le dijo que él no quería más problemas, que decidiera si se iba a quedar o se iba a ir. Entonces, el que ella se quedara implicaba que yo me tuviera que quedar quieto. Entonces, yo le dije, mamá, no, mamita, tranquila, que acá mucha gente dice que no me quiere, pero yo sí tengo gente que afortunadamente me respalda, y eso ha aunado a que este periodista que me publicó ya me hizo violencia psicológica a través de las redes sociales por chat. Entonces, pues es muy triste porque a mí que me hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema en asumir las cosas, pero mi mamá es muy preocupante que ya la coja contra la familia de uno. Yo le invito a los policías que yo considero que hicieron eso con mi mamá, a que se dirijan a la rama judicial y hagan lo mismo, que hagan renunciar a mi señor padre, que trabajan en la rama judicial y que hagan renunciar a mi hermano, que es el director de seguridad del municipio, diciéndole que no quieren más problemas. Entonces, aquí el tema es que cuando se informa la realidad hay que acallar. O sea, teníamos terror de 2002 a 2010, donde decían que a los periodistas, a los magistrados los perseguían, todo tipo de cosas, pero pues creo que seguimos en las mismas. Ahora, mi palabra vale, mi palabra vale, y yo no tengo una sola denuncia en la fiscalía por injuria de calumnia. Entonces, yo sí invito nuevamente al capitán a que nos sentemos, porque yo no tengo ningún problema en hablar de la manera más formal, como siempre lo he hecho, con las autoridades de policía. Finalmente, capitán, nosotros los periodistas estamos comprometidos con el Estado, pero no podemos olvidar que todos somos humanos y todos cometemos errores. Yo he asumido los míos, ojalá que esos seres humanos que hacen parte de la Policía Nacional aprendan a reconocer los suyos. No hay ningún problema cuando se concilian las cosas, cuando se charla. Yo creo que dialogando se llega a mejor puerto que poniéndose a difamar a una persona. Yo ojalá me muestre la minuta en donde dice que yo estaba consumiendo estupefacientes en el Santarita y que yo ya la haya firmado. La única anotación en la minuta que yo recuerdo haber tenido fue la del suceso del CAI del Tisque y Susa, la cual no firmó porque estaba cargada de mentiras y yo no pude hacer mis descargos a él mismo, lo que me pareció injusto, arbitrario. Entonces, al secretario de gobierno, les quiero decir que yo no tengo nada personal con él, porque incluso nos conocemos de hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es un tema personal, es un tema meramente legal. Aquí hay que poner orden en este municipio porque precisamente estamos como estamos, porque aquí no hay orden, la gente hace lo que quiere y yo no sé por qué la policía no termina actuando. Entonces, aquí hay una paradoja muy grande y es que los ciudadanos no quieren a la policía pero les toca tragarse, digamos, el sapo y la policía quiere mandar sobre la población cuando la policía no es la autoridad como tal, es un instrumento de la autoridad, como lo es el ejército, la fuerza aérea, la armada, etc. Entonces, pues finalizando con esto, le agradezco nuevamente a usted Giovanni y a los televidentes por escuchar.